Tú y yo no somos iguales Tú no cargas lo que cargo en la wallet Siempre con el festivo y un maquinón Estacionado dentro del vale Tú baby me vio Y le mojo el piso pa' que se resbale Siempre ando con los míos Con vos cabrón Conmigo tú no sales Dame un break Ábrame el paso Va caminando una leyenda Un ahora demasiado cabrona Brillando sin usar prenda No existe nadie que me detenga Trapecita con cuidado No se caigan como cargualenta Me va en el juego Vengo con un flow y hue puta Estoy cambiándole la ruta Así que no me discuta Que al lado mío se ve muy pequeño Hay que mirarlo con lupa Salgo de casa a plaza Compre creces y sabemos lo que les pasa Desde que estoy en el juego Me ven como una amenaza Con las rimas avanzadas Tu cerebro se retrasa Dile Elías que llegó el nuevo Mufasa Carpey like Tony Bravo like Johnny Mamba Mentality dime Kobe Jorge y la movie Un dragón like Robby Tu baby está curiosa Por probar de tu estado Honey Esto es un perreo Esto es un perreo para que se lamba Como pa'l tiempo del mazukamba Doble tanda Guayándote la nalga Y si te jodo el implante Pues me demanda Power como el pentágono Quiero ningún diálogo Gobierno donde quiera Soy complejo como hexágono Traten de imitarme Porque no les sale como yo Soy peligroso como John John En el octágono Bájale dos porque no es broma Habita tú en el matoma Dinero habla el mejor idioma Su macula derrimando sin un diploma Que me toque el lapis Mi mano vende si hablo Maradona Tengo mucho delivery Me dice no te digo si Soy un dolor de cabeza Como en la cancha Bebelío Tiro caro bro Cabial tu pastelillo Va y querer Tengo un alma secreta Pero no en el ir de artilería A mí no me impresionan lo básico Si se ponen en fila Se van a caer Como los dominos Yo no miento Búscame el polígrafo Así que ven Con quien tú quieras Como dice el químico Habibi Esto es un perreo Para que se lamba Como pa'l tiempo Del mazucamba A doble tanga Guayándote en las nalgas Y si te jodo el implante Pues me demanda Guayándote en las nalga Dos de chés Gracias.